En el video de hoy vamos a estar haciendo unbox mi teléfono nuevo, al igual que algunas fundas y accesorios que he conseguido de Aliexpress y voy a aprovechar para explicarles un poquito más acerca de Aliexpress, cómo ordenar por ahí y cómo asegurarse que su compra sea segura. Originalmente yo no tenía contemplado cambiarme de teléfono porque la verdad estaba muy contenta con el iPhone que tenía, que era el iPhone XR. Me gustaba el tamaño, la calidad de la cámara, no tenía absolutamente ningún problema hasta que la cámara de atrás dejó de funcionar de mi iPhone y esto me causó muchos problemas porque yo utilizo el iPhone para grabar todos mis TikToks y los videos de YouTube. Hice todo lo que pude para tratar de arreglar la cámara pero me querían cobrar muchísimo entonces yo opté mejor por comprarme ya un teléfono nuevo con algunos ahorros que tenía. Antes de que llegara mi teléfono en el correo fui a una tienda y me compré este protector para la pantalla de vidrio. Yo siempre he utilizado estos protectores de vidrio, los recomiendo demasiado, protegen muy muy bien la pantalla y cuando se rompe la pantalla solamente puedes retirar cuidadosamente el vidrio quebrado y puedes volver a reemplazarlo y no le va a pasar absolutamente nada a la pantalla de verdad. Este kit que compré me gustó muchísimo porque no solamente incluía lo necesario que se ocupaba para limpiar la pantalla antes de aplicar el protector sino que también traía algunas cositas extra para asegurarse que todo quedara súper súper bien hecho. Incluía esta mica especial para asegurarte que ningún tipo de partícula de polvo quedara en el teléfono antes de colocar el protector y también este bumper de acá que es una de mis cosas favoritas de este kit. Este bumper lo colocas alrededor de tu teléfono y te ayuda a que la pantalla quede extremadamente centrada algo con lo cual yo batallaba mucho con otros kits que tenía pero con este no tengo ningún problema y ayuda a que el protector quede centrado muy muy bien en la pantalla. Me llamó mucho la atención que lo único que traen las cajas ahora son el cable, ya ni siquiera tiene el cubito especial y obviamente tampoco ya no trae audífonos. Este paquete me llegó unos días después, lo tuve que pedir por Amazon porque no lo encontré en ninguna tienda física es una funda transparente y este protector especial para las cámaras. El iPhone que compré tiene las cámaras diferentes a los iPhones pasados, estas están muy muy salidas lo cual las hace que estén expuestas constantemente y si no tienen un protector que proteja muy muy bien puede ser que se puedan romper y dañar muy fácilmente. Entonces por eso opté a comprar este protector especial para las cámaras que son de un vidrio muy translúcido así que no afecta la calidad de la cámara. Para los que vieron mi video del unboxing de Stationery Pulse se dieron cuenta que ordené unas fundas para el teléfono y fue la primera esta transparente con este coligio atrás. Esta traía como una foto que tú podías poner en la funda como para decorar pero pues yo no se la voy a estar poniendo y me gustó mucho el diseño y el coligio que trae atrás. Esta fue la segunda y la última funda que pedí de Stationery Pulse fue esta de este usito muy muy bonito este trae el protector de las cámaras pero no todos los protectores tienen esto entonces yo por eso también pues como mencioné antes pedí el protector de la cámara. Y este protector de acá no es de Stationery Pulse, este lo compré en otra tienda pero lo compré porque es de una marca que protege un poquito más entonces también quería tener un protector que protegiera muy bien. Yo creo que de mis cosas favoritas aparte de abrir la caja del iPhone es configurarlo porque honestamente se me hace un proceso muy estructurado y organizado y me ayuda como que a empezar todo desde cero y a organizar todo otra vez y pues es un proceso que disfruto mucho. Otra de mis cosas favoritas es elegir el fondo de pantalla para mi teléfono porque hay muchísimas muchísimas opciones y me encanta elegir entre todas y también me da ideas de cómo es que voy a decorar la interfaz de mi iPhone. No lo voy a estar haciendo ahorita porque planeo hacer un video más adelante enseñándoles cómo exactamente es que lo decoro. Bueno, ahora sí les traigo mis tips y recomendaciones para tener una compra segura en AliExpress. Lo primero que vas a tener que hacer es elegir el producto que quieras comprar o en el que estés interesado. En este caso yo voy a estar eligiendo este protector y lo primero que yo recomiendo checar muy muy bien es cuántas reseñas tiene este producto. Si tiene algunas es muy importante que cheques que tengan fotos. Esto te da una idea de cómo en realidad viene el producto si es que en realidad sí se parece a lo que muestran en la foto y pues cómo llega de protección, de calidad, cómo es el empaque y pues si en realidad te gusta este producto. Otro dato muy importante es checar la calificación que la tienda del cual vas a estar ordenando el producto tenga. Es muy importante que sea una buena calificación y una vez que estés satisfecho con todo eso pues pueden proceder a comprar y ordenar el producto. Una vez que todo ese proceso de pago esté terminado van a poder empezar a recibir notificaciones acerca del producto en Messenger cómo va, cuándo lo entregan, cómo está siendo procesado y mucha más información por ahí. Jamás había pedido protectores por Aliexpress entonces esta es mi primera vez. El primero que pedí fue este protector transparente con coliguije. Honestamente me han estado gustando muchísimo los protectores que traen coliguijes atrás y este también tenía unos papelitos especiales que podías acomodar para que se vieran desde la funda del teléfono para darle más toque. Me llamó mucho la atención que incluían estos porque yo pensé que solamente eran decoraciones pero estaba muy padre que también los incluyeron. En términos de protección está ok, no protege demasiado yo no lo recomiendo para uso rudo pero pues sí es protector. Este de acá es el segundo protector. Como pueden ver tiene los protectores para la cámara y me gustó muchísimo los diseñitos que tiene por los lados y aunque es muy simple pues es de las cosas que me gustó mucho este protector y en términos de calidad yo le doy un poquito más bajo que el otro este se siente un poquito más flojito pero al igual sí protege pero tampoco es para uso rudo. El tercer protector se me hizo muy muy bonito me encantaron todos los diseños que tenía atrás y al igual que el otro este también tenía los protectores para la cámara pero noté que al yo poner mi teléfono como ya tiene el protector de vidrio para las cámaras como que no encaja al principio muy muy bien como que se fuerza un poco pero pues es un problema mínimo que no me molesta mucho. Estos dos protectores son del mismo proveedor pero pedidos por accidente porque originalmente yo no quería pedir este primero yo quería pedir ahorita el segundo que les voy a mostrar que es menos tornasoleado este originalmente yo no lo hubiese comprado pero la verdad al final se me hizo muy cool me gusta mucho que cambia completamente de colores contra el sol y está muy muy padre. Este protector de acá es el que originalmente yo quería pedir al final como quiera terminé pidiéndolo y me encanta demasiado el tornasol suavecito que tiene y estos en término de calidad yo creo que son los mejores se sienten muy 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 buenos y si protegen muchísimo más que los otros. El último protector que pedí yo creo que es de mis favoritos como les dije me gustan mucho los protectores que traen colgijes pero este me encantó muchísimo porque los colgijes se me hicieron bellísimos está muy muy buena la calidad también de este protector también me gusta que tiene estas cositas en las esquinas que agregan extra protección y honestamente yo creo que este sí fue de mis favoritos. Y por último pedí estos dos accesorios que son unas cositas que pegas en la parte de atrás de tu teléfono esto sirve para poder sostener el teléfono mejor o incluso para que el teléfono se sostenga solo al ver un video o una película y me encantaron demasiado los diseños este es de un perrito o una ovejita honestamente no sé qué sea y el otro es de una florecita también están muy padres porque si en algún momento ustedes deciden quitar el accesorio de la parte de atrás del teléfono no va a pasar absolutamente nada estos popsockets están diseñados con un pegamento especial que al momento de retirarlo no deja ningún residuo y pues esto es todo así es como quedaron y honestamente espero que les haya gustado mucho este video voy a estar dejando los links para todos los productos de Aliexpress abajo en la cajita de descripción